¿Qué es mi vida? Que aguante mi voz ¿Qué es que tú aguante? Que quiera mi voz ¿Qué es que tú aguante? Seguiré viviendo tan como soy ¿Qué es que tú aguante? Que quiera mi voz Que quiera mi voz ¿Qué es que tú aguante? Seguiré viviendo tan como soy Es poder vivir de los sueños Vosotros sois responsables De que vivíamos de nuestros sueños Todas vuestras voces están oyendo Muy alto y muy claro Pero ahora es el momento De que esta voz Que todos hacemos una Llegue a esas esferas de poder A los que les da igual Que nuestras costas Nuestros ríos Nuestras montañas Se mueran Haciendo raptura Gracias a vosotros Vosotros sois nuestro sueño ¡No! ¡Cábrame! ¡Sí! 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 ¡Eh! 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 ¡Eso es! Me vende un alma y me presta esperanza Este es el primer camino y no sé a dónde ir Espíritu Santo, sola pronovis Espíritu Santo, sola pronovis Espíritu Santo, sola pronovis La lluvia acida cubría a Madrid Y el director de la fábrica se le oye reír Se masturba la muerte en Saraje Y se domicen militar por un fajo de dinero Espíritu Santo, Espíritu Santo, sola pronovis Espíritu Santo, sola pronovis Espíritu Santo, sola pronovis Espíritu Santo, sola pronovis ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué siento que es tu voluntad? Es tan cómoda la vez enviado y dirigente de tu pedestal ¿Quién me vende un alma y me presta esperanza? Pues es el fin del camino y no sé a dónde ir ¿Quién me vende un alma? ¿Quién? Pues es el fin del camino y no sé a dónde ir Por fin te has decidido a venir He oído tanto hablar de ti En mis sueños te he visto llegar En tus ojos veo El mal desde hace siglos gobernarás querido En todas las almas y pocas han cedido La paz, el reino de la luz llegarán Las menos el reino del mal del olvido Si has aprendido la lección Si has observado cómo son Necesitan no olviden obedecer Hagamos una coadición La paz, el reino de la luz La paz, el reino de la luz ¡Vamos! Llorona Quinta en donde los mandos Los mandadores da Happy virtual Los mandos de landfill Los mandos de el mon движ ¡Gracias! 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 Cuando al atardecer los últimos rayos del sol jugueteaban a esconder las luces y el color de mosca del verde algo se empieza a mover ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre! ¡Es donde aquí estás! ¡Es el fin! ¡Del Camino! ¡Abrador! ¡Abrador!